La noche buena, estuvo bien, recibir el año nuevo puede estar mejor. Mediante la campaña Más Luces, Menos Ruidos, se trabajó desde el municipio de la ciudad de manera conjunta con las Asociaciones Protectoras de Animales y las Asociaciones de Familiares con Personas con Discapacidad, Padres Sea, promoviendo adoptar modos más empáticos de celebrar estas fiestas y poner la mirada en ese otro que sufre, para que todos pasen unas felices fiestas en armonía y tranquilidad. Desde el 1 de enero, pase sanitario obligatorio para eventos en Formosa. El doctor Hugo Vareiro, director de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia, brindó detalles sobre el pase sanitario que será requerimiento para accesos a lugares a eventos de concurrencia masiva en Formosa a partir del 1 de enero de 2022 en el marco de la pandemia por COVID-19. Crece la demanda de combustible. Estamos tratando de dar prioridad a los consumidores locales donde tenemos la mayor demanda de combustible, aseguró un empresario local del rubro Estaciones de Servicio, saliendo al cruce de críticas, especialmente en redes sociales, sobre la venta masiva a compradores que llegan con bidones a los surtidores. Vuelve el cine a Formosa. El empresario Pilo Cáceres, propietario de Cines Avenida, evaluó que en enero de 2022 el complejo podría reabrir sus puertas según el estatus sanitario de la provincia y las restricciones. 23 Noticias El noticiero más viral de la región Canal23formosa.com.ar